Hola, ¿qué tal? Soy María Ángel Martín Prats y bueno, nací en Sevilla, estudié en Sevilla, tanto en el colegio, luego en el instituto y también en la universidad. Estudié física porque me encantaba saber cómo eran las cosas, siempre he sido muy curiosa y me gusta la ciencia, siempre la ciencia, la tecnología, porque me gusta mucho investigar y ver cómo se puede mejorar la vida de las personas. Entonces después hice una ingeniería, ingeniería electrónica y bueno, soy profesora, soy profesora de ingeniería aeroespacial, me encanta trabajar en todos aquellos sistemas de avión, toda la electrónica de los aviones, en los simuladores, que hacen que los vuelos sean más seguros, para que la aviación sea más segura. Y también una cosa muy bonita que hacemos es aplicar esas tecnologías para mejorar la vida de las personas. Por ejemplo, utilizamos un sistema de una tecnología que se utiliza en Airbus, en los aviones, para localizar herramientas, pues también lo utilizamos para guiar a los ciegos, por ejemplo. Hemos hecho una aplicación muy bonita. Entonces nada, pues eso de deciros que merece la pena estudiar lo que os guste, que la ciencia y la tecnología ofrecen muchas oportunidades y es la forma de poder cambiar el mundo, de cuidar nuestro medio ambiente, cuidar a las personas y eso es que creo que hay que trabajar duro. Entonces que trabajéis y que hagáis lo que os guste y seguro que irá muy bien. Hasta luego.